¿Quién es la que se queda sufriendo? Yo, porque yo soy la que estoy embarazada y él no se quiere hacer cargo. Así lo quisiste y así te vas a quedar. Yo soy un hombre, soy un macho arraba. ¿Por esto me estás dejando? ¿Por qué no tuviste la oportunidad de decírmelo? Laura Sin Censura, este jueves, 7 de la noche, en exclusiva por Unicable.